con su venia, diputada presidenta. Adelante. Solicito, presidenta, que inserte de forma íntegra mis propuestas de modificación y mi presentación en el diario de los debates. Hago uso de esa de esta máxima tribuna. Buenas noches, compañeras, compañeros, diputados. Quiero hacer uso de la voz para poderme posicionar frente a ustedes y ser la voz de mexicanas y mexicanos que están preocupados por lo que podría denominarse un exceso de rudeza fiscal contenida en este dictamen a discusión. Y esto se los digo a mis compañeras y mis compañeros que son diputadas y diputados oficialistas. Tienen una gran responsabilidad de ustedes, porque no solamente es que funjan como la planadora de los que somos oposición, es que también sean un contrapeso de lo que las voces de las otras y los otros que representamos otras expresiones políticas también sean incluidas en una ley. Porque todas y todos los que estamos aquí presentes representamos a mexicanas y mexicanos de todo el país. En el caso de la bancada naranja representamos más de tres millones y medio de votos. Y es por eso que es muy importante que dentro del parlamento hagamos lo que nos toca. ¿Cuál es la función de un parlamento? Es la de representación social, es la máxima representación social. Es el de legislar, es el del control del ejecutivo, muy importante, y es el de legitimación. Tenemos que legitimar lo que nos trajo aquí y tenemos que ser el contrapeso del ejecutivo porque para eso son creados los parlamentos, para controlar el la decisión del ejecutivo, pero también para determinar la parte más importante para la que venimos a esta cámara, para el debate de el presupuesto de los ingresos y de la cuenta pública. Esto es en donde toma vida el parlamento, la vida de este parlamento. Si solamente pensamos que venimos a legislar, nos limitamos a esta fase legislativa, pero dejamos de ejercer una de las más importantes funciones en el proceso legislativo y el proceso político. El día de hoy yo estoy aquí porque hay tres reservas que voy a presentar que son pues delicadas y graves de ser aprobadas sin análisis y sin discusión por el impacto negativo que causa a los contribuyentes cautivos de este país. La primera se refiere al artículo veintisiete del código fiscal de la federación en donde propongo que se elimine y la adición al párrafo quinto que se propone en el dictamen ya que atenta contra la vida pública y privada de los jóvenes obligándolos a que a partir de los dieciocho años se den de alta en el registro federal de contribuyentes sin tener alguna actividad económica. El gobierno federal lo justifica en que es para impulsar una cultura tributaria. Yo les propongo otra cosa. En vez de perseguir a los jóvenes de dieciocho años, ¿por qué no generamos planes educativos en donde formen una cultura tributaria? ¿Por qué? Pues porque en esto tendríamos un grave problema con todos aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar una licenciatura o que son becados o aún reciben el apoyo a sus familias para sus estudios con transferencias bancarias. También propongo rechazar la propuesta del Ejecutivo Federal que busca modificar el párrafo veinte y adicionar las fracciones veintidós y veintitrés del artículo ciento tres del multicitado código, ya que atenta contra los agentes, contadores aduanales y transportistas de carga, ya que si bien puede existir omisión desinteresada, no se puede juzgar dolo o mala fe y encuadrar en un delito como el contrabando ante una posible falta de omisión administrativa. Esto iría en contra del nuevo sistema penal acusatorio. Es necesario mencionar que en el mismo código fiscal, en su artículo ciento dos, señala las conductas en las que se encuadra el delito de contrabando. Finalmente, la tercera impacta el artículo ciento cuatro, mediante la cual propongo que se descarte la modificación de la fracción cuarta de edición de un párrafo, al considerar que no es necesario establecer una pena de cancelación a la patente aduanal, ya que la gente aduanal no tiene por qué tener responsabilidad en dicha acción. La sanción de la gente o apoderado aduanal se puede observar en el artículo ciento cinco de la ley aduanera y prevé en el artículo ciento sesenta y cinco las causas de cancelación de la patente. De aceptarse este producto como lo propone el ejecutivo, se estaría sobre regulando este rubro que inhibe y pone en riesgo las importaciones que generan empleos y economía en este país. Compañeras y compañeros diputados, concluyo mi participación invitándolos a reflexionar, invitándolos a legitimar nuestro papel para representar a mexicanas y mexicanos en este país. Por favor. Estoy concluyendo, diputada presidenta, es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada.